El hastío invade mi aposento Necesito una inyección de adrenalina Algo que recargue mi energía Estoy muerta en vida Necesito una chispa en mi lúgubre existencia ¿Qué puedo hacer? Ya lo tengo Visitaré el viejo caserón de Madrid Un lugar lúgubre que me recargará y me dejará como nueva ¿Cómo no lo había pensado antes? No tengo un minuto que perder Es el antiguo pasaje del terror Ya desde ahí quería yo ir Y bueno, y ahora el nombre es el viejo caserón Pues es un antiguo caserón real O sea que era un restaurante vasco Entonces resulta que parece ser Que hay una leyenda urbana, ¿no? No sé Que se quemó y tal Entonces había una cocinera Que por lo visto murió en el incendio Y se aparece por el caserón Entonces nada Lo convirtieron en el viejo caserón Y debe ser fascinante Os dejo con unas imágenes del viejo caserón Que las disfrutéis Adelante, ponéos frente a la escalera En silencio Adelante En silencio Pasad Os estamos escurrando En silencio Pasad Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? ¿Vosotros? ¿Qué tendréis el desafío de venir hasta aquí A perturbar el sueño de los muertos? Solo me queda avisaros Agarraos fuerte Paseo que pase aquí dentro, no separeis Esto no es ningún juego, os lo aseguro Y ahora ir descubriendo poco a poco Todos y cada uno de vosotros Bienvenidos al reino de las Cineablas Bienvenidos a vuestra peor pesadilla ¡Ah! ¡Aj! ¡Aj! ¡Ay! Y claro, como no podía ser menos, quiero mandar un muy afectuoso abrazo a Jason, bueno, Sergio, del caserón, que es el que tengo yo más contacto, y es un tío majísimo, como no he visto cosa igual. Añadir que el viejo caserón también celebra bodas, por lo tanto yo ya sé dónde me casaré, sin falta, mirad. No es una película de terror, es una boda. Queridos hermanos, representantes de los diferentes clanes de nuestra eterna estirpe vampírica. Este es el que la oficia, aquí los invitados, los testigos y los novios Ángel y Débora. Su pasión por ese mundo tenebroso les lleva a organizar una boda inspirada en el cine de miedo. Yo quería representar más o menos el tema de la película de Drácula de Bran Stoker, y bueno, pues más o menos él siempre llevaba su bastón, su mero de copa. Lo que saca a mina, la película de Drácula, y luego también un poco con gustos personales, vestirme de blanco, hacer una ceremonia, una iglesia, no me dice nada, pero esto sí es algo que os lo hago. En vez de anillos se han intercambiado cápsulas con la sangre del otro, y se han asegurado de que el sitio fuera verdaderamente lúgubre. Estamos en el viejo caserón del Parque de Atracciones de Madrid. En sus 20 años de historia es la primera vez que acoge una ceremonia anuncial. Lo cierto es que en España no hay mucha costumbre de organizar este tipo de eventos, ni lugares acordes a la filosofía gotica. Así que para tener vampiros contaron con los actores que trabajan aquí, con su sangre y todo. ¿A qué sabe? A viejo. A viejo. A un asco. También las invitaciones eran especiales. Las ha hecho Débora y Ángel, porque en ningún sitio, todos los sitios son blancas. Y en ellas exige ir de negro. Una pinta un poco rara, pero bueno. Es una cosa de ellos, cada uno cuando se casa hace lo que le gusta, ¿no? Y entonces es un poco raro, pero a mí no me parece mal, la verdad. Yo estoy claro, marido y mujer, puedes besar a la novia. Una boda distinta, de las que no se olvidan. Como ya habéis visto, el vampiro Merrill ofició la ceremonia. Ese Merrill. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!